Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Menos mal, loco, menos mal La chetopeta no va como la ha liado, ¿eh? Sí, la has liado, sí Pues yo no he muerto porque me he colado abajo, bro Cógete la Ampify y vienes conmigo, Jaime Y un Hashi Se han tirado al tanque Ya, ¿eh? Ya Ya Nos están llamando como un imán Unos recicla reciclando, bro Solo, son todos, ¿eh? Vale, vale, aguanta Vamos, leío Vamos ¿Es Marturo? Vale, quedamos con acá Es con acá, ¿eh? Vale ¿Dónde está el del acá? Por la verde, por ahí tiene que estar Está aquí en el cuerpo, Yao, ¿eres tú? No, yo estoy en el cuerpo Vale Estoy por el cuerpo Está ahí, creo Lo he escuchado Vale, lo veo, lo veo, lo veo Verde Me mata a 30 de vida ¿La has lootea ese? No lo has podido lootear, ¿no? Me ha matado, tío Llevo L96 y todo, ¿eh? Él se va a cubrir o algo ¿Dónde te moriste? Son solo dos Sí, es que desde casa es muy lejos Para que venga Yo le reticlo, bro Vale, lo veo Creo que se ha movido Si es ese Se ha movido Muerto Muerto Con LR ¿Has matado? Sí Vos, vete de derecho Vale Me matan Otro Me matan Me matan, ¿eh? Me ha matado, tío ¿Cómo me das hechos? Que ya me había escondido Me ha matado un Hashi, tío Habrá retail de ellos Habrá sido retail de ellos Ahí hay una doble ¿Qué mocha más random me ha pegado, Jaime? Madre mía Pues casi me lo llevo todo, tío El problema es esto El pateo Oye, ¿y si os digo ¿Y si os digo que hay que pica un cimiento? No, hombre No, Toreto Vaya Vaya que hay que picarlo, ¿eh? Te recuerdo que estaba yo O esta tarde hablando con un profesional Que no había que picar Llevo picante dos techos Apaga la radio Amper Y si tu jefe te dice Que piques Tú picas, compañero ¿Ok? Puedo hacer 10 H y se lo tira Me voy a hacer 10 H Es un cimiento de piedra, bro Eso lo picamos ahí con los motopicos en un segundo Hay dos motopicos No, hay más No me seas flojo, semihumanes Madre mía, todos los días picando, tío Es que no hacéis las cosas bien, ¿eh? Ponéis las parades ahí De cualquier manera Pues a picar Ay Hola, hola Eh Tengo alguien aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Me está mirando Ayuda, me está mirando ¿Me está mirando? Sí, sí, sí Vení, vení, vení Salí uno fuera con arma Mire, mire cómo me mira Voy, voy, voy Ay, que lleva oca Toma, te pego un baile Lleva oca, ¿eh? Y voy lleno ¿Dónde? ¿Qué viene? Ojo Me han matado ¿Qué lleva? MP5 Yo semi Y llevaba La madera Es que para matar al de la oca Llevaba un poco de madera ¿Dónde te han matado? En la salida de casa ¿Os han quitado los dos motopicos? Sí, tío Son los que se van Son tres Ah, que hay otro aquí abajo Hay otro Vale, lo veo, lo veo, lo veo Detrás de la casa Es que no tengo Mucha, mucha, mucha Se está curando Se está curando No podéis subir Me caigo wonder Me disparan, es que me disparan Me caigo wonder Levantame aquí, levántame, levántame Yo tampoco tengo curas ¿Te vas o qué? Y me quedan tres palas Está ahí detrás de la casa Que no se vaya ¿Te veis, mucha? Ese no se va a dar Va a tocar ¿Cuántos quedan ahí? Uno abajo Se va, se va, se va Se va, se va Se va a dos Eh, lleva tres Lleva tres Tres lleva Hay uno dentro de Dentro del compón Con Eoka Sí, sí, lo sé Ya le he matado dos veces Aquí entonces uno abajo, ¿no? Con Eoka Sí, hay uno con Eoka dentro del compón Y me vas a pegar un Eokazo, ¿no? Podría buscarlo, yo trae Eoka Gente, Tore, que te voy a dejar la casa de arriba de los pavos, eso Soy yo Espera, te voy a cerrar el campón ¿Os podéis creer estas puertas? Hago, hago, lo, lo, lo has visto Sí Pua, necesito metal, quemado Anda, vivo ¿Lo has matado? Papá, tío Sí, lo he matado Dios, que hostia me ha pegado ¿Has visto a los tíos que me ha pegado? Por chiflarle Luego cojo yo Una Eoka Y me pego media hora así Y me pego media hora así con la Eoka Y el hijo de puta se gira y me pega una mocha Qué putos pesados, tío Otra vez los tenéis ahí, tío Ya, pero ahora no pueden entrar Uno muerto Son son tocados Vale, dejadme lootear mi cuerpo, quitaros Qué pesadilla de gente, tío ¿Suben, eh? Están subiendo, están subiendo atrás Uy, que eres tú, me cago en tú No, no, no Me mataste Abajo, tío Quien tira las puertas de afuera del compón abierta Para salir al compón abierta, tío ¿Se han ido ya? El tío tiene que estar metido ahí Justo en la ronquilla Bro, el del fondo es un puto chetamen, eh El iris, ese Ese, tío, puto chetamen Se pegue dos Ese va más scripteado, loco, que su puta madre Muerto el na, que es que venía Escucha, a mí me llegó a lootear porque lleva al hack Lo lleva todo esto, lo cojo, lo meto para arriba Están empeñados en llevarse el mini Lo único que están haciendo es traernos armas Hay mucha gente que ha abierto servidores Adiós, mini Hay mucha gente que ha abierto servidores Y... Joder, no lo salvo, no lo salvo ¿Cómo no me voy a enfadar, chavales? ¿Cómo no me voy a enfadar? Joder, ya no me voy a tener que pegar cinco minutos por aquí escondido Quiero entrar al bandi, vender esto, apostar la ruleta, a ver si me puedo comprar un mini Bueno, hay uno aquí con motosierras, chavales No, hay uno aquí con motosierras, chavales Dulce como piña Ah, ya estamos salvos Todo al uno, tío, mira, le voy a tirar todo al uno ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Todo al uno! Ya está, ahora va a salir el 3 o el 5 Ya verá Ya verá Mamazuka ¡Hala, todo al uno! ¡Venga! ¡Tira la mierda por ahí tú! ¡Tira! ¡Queroso! ¡Y ojoso! ¡Tira! ¡Bro! ¡Ha salido el uno! ¡Bro! ¡Ha salido el uno! ¡Ha salido el uno! ¡Eso es uno! ¡Eso es uno! ¡Eso es uno! ¡Y mi escraa! ¡Ha salido! ¡La has visto! Bueno, no me trae linterna tampoco, tío Vamos, hay gente 100% Están las puertas verde abiertas Esto tarda en encerrarse, ¿verdad? Nada, yo creo que aquí había gente pero sanidos, chavales Es que voy cargadísimo, tío De mierda, en verdad Voy a tirar una verde Sí, la verde la saco aquí, free ¡Suscríbete al canal! Un AK Muy bien One AK Es que tiro, chavales Es que, que tiro No sé que tiro Había tirado una jeringa, tío Pero no debería Los drolos los voy a perder Porque los va a pillar ese tío Ya, bueno, bueno No puedo hacer nada Uh, le disparan, eh No puede ser No puede ser Es que le he pegado un par de jistimochas Y me mate, bro No puede ser Projecting Valley Projecting Valley Gea Increíble La suerte que ha tenido, bro Eran cuatro Eran cuatro, bro ¿Cuán triunfas esos? Me han quitado Dos drogas Tarjeta roja Hay barca, eh Oh, no me he traído low Son estos Eh, eh Viven aquí Ojo, ojo, ojo Puertas de madera ¿Viven aquí los que me han quitado todo, Jaime? ¿Tenemos explosivas? Ahí no está Sí Puertas Con eso yo creo que nos da Puertas de madera Vamos a campearlo ¿Tú estás seguro de que son estos? Sí Sí son, sí son Hombre Mírale el nombre Mírale el nombre Eran tiesos con arcos compuestos Sí son ellos Sí, sí ¿En serio eran tiesos los que te han matado? Pero eran cinco, Sara Ah, vale, vale Veníos con explosivas Bajadme si podéis Tienen una puerta de chapa Tienen puerta de chapa, eh Sí, sí Pero bueno La primera de madera Tienen una puerta de chapa nada más, creo, eh Me tengo que tirar una jeringa Estoy a 85, ¿vale? Cuidado Estaba dando info Claro, ya sabes que estamos uno de cada lado Por eso, bájate Van a poner otra puerta Vale Ah, me han borrado, tío Me he cargado a uno, eh El de arriba me lo he cargado Aguanta Cógeme mi jeringa si quieres Sí, bien Mierda ¿Qué? ¿Qué? Porque tengo la casa abierta Y no puedo entrar Por el full datión Estoy dentro Sí, ciérrame Pero tu casa es mía Tonto Tengo todo, eh Otra arma Otra arma Tengo todo, tengo todo Full open la casa Fucking idiot Ahí, ahí Thank you for the base ¿Y el armario? No tienen los sacos ¿No tienen sacos? No tienen Serio, no tienen armario No tienen armario Es bunker o algo Esto es bunker o algo Es bunker Aquí está el armario ¿Es el suelo alto? Está ahí el armario Está ahí el armario Ah, mírale, mírale ¿Eres tú, Jaime? Sí, sí Bueno, ya está Está aquí el armario Necesito madera Para poner un armario Y demolerlo Porque han construido ahí seguro Donde el armario Peta la puerta Si quieres, Jaime Necesito ahora un poco de madera ¿Cuánto es? Eh, 600 Qué tonto, loco Escúchame No han cogido los airdros No han cogido los airdros ¿Que los han dejado ahí? Sí, sí, sí No lo han cogido Ahora voy a por ellos Vale, he roto el armario Pero necesito madera Para demoler Pero te la podemos echar Para adentro Sí, sí Que estoy Podéis venir ¿Dónde está la ACA? ¿No está la ACA? No Porque la ACA se ha quedado Ahí en el suelo No han cogido tampoco Qué noobs, tío Mira, mi tarjeta y todo El ACA la han dejado tirar Y todo allí Es que son malos, tío Se han puesto nerviosos, tío Pero qué nerviosos Los cuatro aquí piqueándome Como monos Toma la madera Esto es mierda Y esto es mierda Ahí tienes un La cama me la bueno Me la quedo para ponérmela Está todo estudiado Mira, mira, mira Están todo estudiado los chavales Mira lo que hay aquí Y de gratis, loco Chavales, lo dejo en el horno Me voy al agua de una Por eso airdro Toma, toma 250 Tienen que haber escondido algo, eh A lo mejor ha salido mierda En los airdrops Sí, pero en dos Es que no tengo la marca De haber muerto, tío Si no, cogería el ACA Aquí tengo Aquí tengo ¿Qué es esto? Tengo un airdrop Pues tienen que estar los dos juntos Pues aquí hay uno ¿Y qué tiene? MP5, dos satchel Dos cascos antidisturbios 159 de chatarra Ocho explosivas Un cartucho de post Aquí está el otro Aquí está el otro Aquí está el otro Vaya bots, loco SMG, otros dos satchel Vaya bots, chaval ¿Y tu ACA por dónde ha caído? El ACA y mucha hierba No sé ni dónde morir Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Por el 1005 Ven y sigue en mi canal Que el stream va a comenzar Todo esta red ya Por el 1005 sin parar ¡Gracias! ¡Gracias!